Hany Warma es un blog de viajes y gastronomía de Perú para Perú, un país hermoso con costas, sierra y selva, lleno de flora, fauna y muchísima diversidad. Pero este proyecto es mucho más grande que solo un blog, pues viajaremos de rincón a rincón mostrando paisajes, tradiciones y cultura para finalmente cocinar algo bien rico. A todos nos gusta conocer lugares turísticos y la diversidad de cada lugar, por eso acá veremos también una guía de viajero con costumbres y historias interesantes y también agregando cómo comprar en el típico mercadito de la zona ingredientes locales para luego cocinar de una manera dinámica y bastante novedosa. Esta idea nace cuando empecé a viajar y conocer lugares fascinantes en este país, cada vez que regresaba les contaba a mis amigos y todos querían también hacerlo. También infancia creciendo en la granja de mis abuelos y el contacto con los productos naturales. Este proyecto además de incentivar el turismo busca fomentar el comprar a productores alimentos más saludables y beneficiarnos a todos. Para los que les gusta viajar y conocer, comprar variedad y cocinar con personalidad, para cada uno de ellos va dirigido. Pasar entre amigos y contar anécdotas es lo mejor, pero sobre todo desconectarse de lo cotidiano para salir de la rutina. Este proyecto tendrá pequeños viajes, tips, rutas y sobre todo la parte gastronómica en una sección bastante divertida. En esta ocasión, luego de haber hecho un pequeño viaje a la Sierra de Lima, se logró comprar con mucho cuidado algunos ingredientes para improvisar. La receta de la semana es chips con tubérculos andinos con guacamole caliente de haba. Bienvenidos a Honey Warma. Este día les vamos a traer, después de haber viajado, solamente antes les podemos mostrar, unos chips bien peluchos. ¿De qué? De tubérculos andinos. De tubérculos andinos. ¡Vamos! Bien, bruditos. Todo esto se logró comprar a precios muy bajos y de la mejor calidad. En otra sección veremos los precios, pero aquí hablaremos netamente de los productos. ¿Qué tenemos? Tenemos unas cuantas papas canchan, un par de gamotes amarillos, una yuca dulce, una papa amarilla, un puñado de hadas, cebolla blanca, un puñado de embutidos, dos limones, una tuna, ají y condimentos al gusto. Lo primero que vamos a hacer es, con mucho cuidado, cortar la yuca y el camote. Sin embargo, las papas amarillas y la papa canchan solamente las vamos a lavar bien. Créanme, quedan muchísimo mejor. Ya para hacer los chips, es importante tener una laminadora de papas como esta. Háganlo con muchísima precaución. Laminamos las yucas, las papas y el camote quedando algo así. Terminado todo esto, de manera cuidadosa vamos a colocar los tubérculos en aceite caliente. Como tip, los ponemos separados para que no se peguen. Seguimos friendo hasta que estén doraditos y se saca con un colador a otro envase escurriendo todo el aceite. Vamos a freír ahora los embutidos que están previamente cortados. Yo particularmente compré chorizo y morcilla que encontré en el mercado. Esto es facilito, pero para que no se te peguen, lo salteamos un poquito. Una vez que termine de cocinar, lo juntamos con los chips, ya separados y escurridos, lo revolvemos bien, le agregamos sal y pimienta al gusto. Yo le puse un poquito de ajo molido que tenía por ahí. Con esto, listo. Y se preguntarán, ¿y por qué guacamole de habas? Esta receta no lleva palia, ni aguacate como lo llaman. Lo que vamos a hacer es una crema de habas que va a acompañar los chips. Las habas, previamente peladas, las ponemos a sancochar durante 15 minutos o hasta que esté bien suavecito. A la par, mientras que sancocha, vamos a cortar la cebolla en cuadraditos hasta que estén doradas y las salteamos. Las salteamos y las salteamos. Le podemos agregar un poquito de tocino, depende de ustedes. Yo tenía un poquito, por eso le agregué para que le dé más sabor. Le podemos agregar un pedazo de mantequilla y un chorrito de crema de leche. Así queda mejor. Lo batimos y lo batimos en fuego bajo hasta que empieza a agarrar una textura más suavecita. Y ahí, ahí le agregamos la cebolla con el tocino. Así seguimos batiendo y listo. Ya está. Ya estamos listos. Uy, como bonus track. Vamos a exprimir dos limones, le agregamos hielo, le agregamos una onza de jarabe de goma o azúcar, lo que tengan, dos rodajas de tuna fresca y batimos. Nada más. Listo. Se decora y como prefieras. Y así finalmente es como tiene que quedar. Qué bonito. Vamos a rellenar los chips. Ha sido rellenaditos con la salsa en un pote en el medio. Los vamos a probar. Uf, buenazo. Hemos conseguido unos muy buenos productos a muy bajo precio. Y hemos hecho con esto una receta que de verdad nos ha quedado muy bien. Los famosos y nuevos chips de tubérculos andinos con guacamole de habas calientes. La verdad, esta crema quedó muy bien. Y sus refresitos de limonada de tuna. Nos vemos en el siguiente canal y revise nuestro blog, pues habrán nuevas notas y una sobre este vídeo. Muchas gracias. Chau.